Triana, Triana, que bonita mi Triana Triana, Triana, su banderita guitarra Tu me vienes roneando Tu me vienes roneando Y mi cuerpo no se niega Lo que tú tienes buscando Tu bañerita de mi alma Lo que tú tienes buscando Que me pongo así, no, que te llenero, que te llenero Que me pongo así, no, que te llenero, que te llenero Que me pongo así, no, que te llenero, que te llenero ¡Vale!